¡No, no, no! ¡Que el chile creador! ¡No, no, 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 no! ¡Que el chile creador! ¡Que el chile creador! ¡No! ¡No la muerte! ¡Mi medio asleep se recién compró! ¡Vamos a meter el pleito, tía Lala! Eso no es nada. Vaya a ver cómo quedó el auto, calabinero. El paradiso archipel, sin rompible, el choñito. ¡Ay, y tu sombrero! No se vaya a morir porque se lo abollaron. ¡Parece vacenica! ¡No! Pero qué omnisante, cago. ¡No se nos haga algo, pues carabinero! ¡Uy, qué paco tan cargante! ¿Cómo es la cosa? Llévese la prensa de una vez, carabinero. De aquí no se mueve, yo respondo por ello. ¿Y este qué se mete hoy? Ay, tía, me siento pésimo, me pegué en la cabeza. ¿Subamos donde Carlucho? Déjate de drama, Clarita, después de ser Carlucho. Y sepan que somos íntimas del alcalde y que vamos a presentar quejas. Tomen el número de la placa. Sitio exacto del suceso. ¡Vamos a la comisaría! ¿Qué es la comisaría yo? ¡Dájame un favor! Vaya a ver cómo quedó el auto primero para que tome nota. ¡Ay, tía, me va a dar una fortuna! No es el momento, Clarita, vamos. Sepan que mi nombre es Laura Lallén, viuda de Valenzuela. Inmercada del senador, pues. Hija del ex-ministro de la corte. ¡Déjame un favor! ¡Ay, tía! ¡Déjame un favor! ¡Déjame un favor! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Ay, por favor, y no diga. Mire que no me quiero ni acordar. Un año más, Alcibiades, se da cuenta. Ay, no deberían existir los cumpleaños. Pero si usted está hecho un pimpollo, pues, Laurita, cada día más. ¡Buena moza! ¿Usted encuentra? Pero si parece de quince. Ay, exagerado. Ay, Alcibiades, sé que tengo algo sumamente importante que decirle, mire, pero no me puedo acordar qué es. Me estoy poniendo tan distraída últimamente, es uno yo. Laurita recibió las rosas. ¿Qué rosas? Las que le envié esta mañana. ¡Ay, un millón! Pero no me han llegado, fíjese. Pero qué raro, se las mandé no hace mucho de aquí cerca, de la pérgola. La pérgola, eso era la pérgola. Pero como lo hay alcibiades, no lo encuentra indignante. ¿Qué cosa? Ah, pero que no sabe nada. Es que no hay derecho. Venga. Miren, miren esas floritas allá, motinadas, frente al ramizclar. Incluenciando a la gente, boicoteando el proyecto de mi hijo. Uy, usted no las conoce como son, alcibiades. Esta mañana, una de ellas me hizo chocar el auto contra un poste. Y se me fueron todas encima. No. Así todas, alci, todas, todas, todas. Miren, me humillaron. Se copiaba de que era dinero. Pero, ay, no, no me quiero ni acordar, mejor. Que eran de molelas de todas maneras. No son tan ordinarias. No me diga nada, alcibiades. No me diga nada. Y mira, ahora el armario se choclona y en la lamida contra el proyecto del pobre Pimpín. Cuando el proyecto es... Bueno, no se preocupe, Laurita. Es natural que proteste. Le quiere devolver su pérgola. Pero eso no va a influenciar la opinión pública, caramba. Pero lo más que hay, pues. Viene el boche que tenían. Son revolucionarias, alcibiades. Son bolcheriques. Ay, y lo peor es que el pobre Pimpín es tan fatal para sus cosas. Capaz que no le resulte su proyecto, ¿no? Su primer proyecto de urbanista. Ay, sí. ¿Puedo contar con usted? Como alcalde, quiero decir, pues. Por supuesto, Laurita, no faltaba más. Ay, muchas gracias. ¿Y cuándo se decide el asunto ese en la municipalidad? El lunes próximo, en sesión extraordinaria. El lunes. Pero qué calvario tener que esperar tanto. Pero... Dígame por lo menos que me va a contestar que sí, ¿eh? Y usted, Laurita, ¿cuándo me va a contestar que sí? Ay, alcibiades. Eso es soborno. Una viulita tan joven y tan linda como usted. Déjese sobornar. ¿Cómo está la visita? ¿Cómo le va? Ay, qué pena la mera aquí, la de estado. ¿Qué me concesa? No debe ser. Mire que aquí en Santiago todo el mundo se conoce. Son tan pelahoras, ¿no? ¿Cómo está mi linda? ¿Cómo le va? No, 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 le suelto la manito hasta que no me dé una respuesta. Ah, eso depende de la suya. Sobre el proyecto, quiero decir. ¿Cómo es eso? Si usted me soborne a mí, yo le sobornote. Si usted me soborne a mí, yo le sobornote. Ay, no, sí, mi compañero enamorado. ¿Cuánto pida? Él sí a una dama. Debe estar más bien un tanto preparado. Ah, que ella ponga alguna condición. Una dama, santiagina, no se intriga. ¿Cómo quiere? Le cariño toma una foto. Sobre todo, si esa dama ya tenía. Y yo, su experiencia en las miles del amor. Oiga, sí, mi mamá tiene un buen amoroso. Oiga, sí, mi mamá tiene un buen amor. Yo no quiero presionarla por favor Solo quiero presionarla entre mis brazos Y escuche canturrear mi corazón El amor es tan bonito Cuando al fin no es egoímos sin amor Cuando al fin no es un mundo posible Hoy juntitos desayunemos los dos ¡Oiga usted! 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 Es que lo más grande posible Muy juntitos Desayunemos Los dos Hoy vamos a ir Y a la obra y a la plaza Y a la obra y a la obra y a la obra Fierre, hágame toda clase de tratamientos de bote Mañana domingo vamos a una quermesa A los salones del club bíblico ¿Quieres un peinado coup de bain? ¿A la garazón? ¿Cran, bélican? Ahí hay una chamba Delicias especial para jovencitas ¡Ah, ya vi! ¿Ese? Soñado, pues, Fierre ¿No me lo podría hacer a mí? ¿Qué te vas a ver tan aniñada? ¡Ah, pero qué niñita más ridícula! Estas mocosas creen que una a los... Bueno, a los treinta ya es una hija eterna No, pues, niñita, ¿cómo se las puse? ¡Ah, p***! ¿Qué es esto, p***? ¡Ya vean, bigote! ¡Os pelos en la nariz! ¡Pállate en polvo! ¡Suscríbete a raíz! ¡No te voy a creer! ¡Me está saliendo bigote! ¡Pero, p***! ¡No, madame! ¡Nuestro sistema es prevenido! ¡Simplemente prevenido! ¡Ah, p***! Porque no puedo alabármelo Pero a mí jamás me ha salido un bello en la cara, ¿verdad? ¡Ni las pinzas! ¿Cómo? ¡Las pinzas, señorita Rapito! ¡Ah! ¡Sí, buple, madame! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Perdón! Pero hay que sufrir por este bello ¡Ay, sufrir por este bello! Todo es tanto más romántico, no más elegante, dicho francés Escucha, Clarita, para que practiques ¡Instruyete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tía, pareces loca! ¡La última, madame! ¡Ay, tía, me duele! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ah, sí, pase, pase! ¡Ay! ¿Y tú, Clara? ¿No te vas a arreglar para ir a la Quermes? ¿No tengo miedo, Carlucho? Sí, pero le dije que no podía ir Pero que ni está más apática Y así pretendes retener a tu pololo ¡Ay, me encuentro una lata a la Quermes! ¡Ah, vas a ir de todas maneras! Necesito que le hable esa Carlucho a favor del proyecto de Pim Pim ¿Ah, yo, pie? No me voy a quedar tranquila hasta que no demuelan a las afloristas de la pérdola Usted no sabe las roterías que le hicieron a mi hijo ¿Madame? Que bueno sé que lo zambulleron ¡Ah! ¡Le lo zambulleron en la fila! ¡Pero cómo lo hay, amor, pie! ¡Quién sovacho! ¡Quién sovacho! Sí, sovacho Completamente sovacho ¡Ay, no, pero yo las clausuro, las demuelo! ¡Hazme suavir a Laura a la gente! ¡Ay, tía, ya vas a empezar de nuevo con esa comeada de la pérdola! ¡Eso es egoísta, niñita! ¡Es tu primo! ¡Yo sabe lo que me ha costado sacar a ese niño del agua! ¡Lo tiene raro de tanto ayudarlo! ¡Hazme el favor que tiene raro de fin! ¡Ay, creo que para ti tomas amor que brumería! ¡Toma de la mamada! ¡El cuello es rugoso! ¡Párpados casados! ¡Bolsas en los ojos! ¡Oye, es rugoso! ¡Bolsas en los ojos! ¡Pero esta niña me está insultando! ¡No! ¡Madame! ¡Nuestro sistema es prevenido! ¡Simplemente prevenido! ¡Ah, sí! ¡Prevenido! ¿De qué estábamos hablando, pie? ¡Ah! 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 ¡Qué cosquilla da esto, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Estábamos hablando de Pim Pim! ¡Niño! 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 ¡Corto de genio! ¡Niño! ¡Que si uno no lo empuja, terminó! ¡Niño! 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 ¡Ay, tía! ¡Pareces loca! ¡Qué cares que le hagas si me da cosquillas, verdad! ¡Choc! ¡Yo me voy! ¡Claro! ¡Oh no! Linda, no. ¡La pedí que un no! Tía, no espera la banda, ¿no? ¡Tené yo los pies los tengo mate colda! ¡Ay, tía! Por eso es que los peinados no los están desexhibiendo y te juro que no salgo más contigo. ¡Ay, qué niñita más insoportable! Bien, madame. Ahora pasemos al salón de peinados al fiesto. ¡Ah, sí! ¿Qué peinado me aconseja, pie? ¿Qué peinado, madame? Una cabeza a lo claramado. Ideal para el tipo de madame. ¡Ah, vos me flatee, pie! ¿Oíste? Es usted la primera persona, ¿no? Que me encuentra un cierto parecido con la Clara Pau. ¡Qué mujer! ¡Qué demonio! ¡De volador a Dios! ¡Papo! ¡Papo! ¡Superto! ¡Ven a los helados! Sí, señora. ¿Dónde te cae el lucho, verá? De idea. Ay, pero cómo, niñita. ¿Ibas a venir con él a la Germés? No, tía. Él no sabe que viene. Le tengo la sorpresa. ¡Superto! ¡Sinara! ¡Los dulces de sal y 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 sal. ¡Sinara! ¡Está clara! Tú podrías vender en ese stand. ¿Vender? ¿Qué asocibe a vender, tía? ¡Aprende! ¡Mira esa palabra que a mí tiene la búsqueda de cuerpo! ¡Superto! ¿Todavía me han traído las jaleas? ¡Oh, la veo seco! Cuarta fiesta que me bastó, porque atacante. Ah, mire, Ruperto, vaya inmediatamente a buscarme. No, no vaya, no, no, no. Vaya a llamar al Siria. ¡Diamos! No, no, espérese, no, no lo llame, no, no, no. ¿Dónde está al Siria? Teidea. Teidea, teidea. Avívate, angelito. Ruperto, quédese aquí para que me dice que llegó el alcalde. ¡Llevo el alcalde! ¡Qué gozo, Nani Buti! Si lo que quiero decir es cuando quería que al Siria desee en este salón. ¡Señora! ¡Señora, está! ¡Ay, Lujo, arsiquilla! ¡Laurita! Estoy como loca con esta que te ves. ¿Regidor, Colibá? ¡Laurita! Los pavos. ¿Ruperto, los pavos? No sé por qué apenas lo vi, el regidor me acone los pavos. ¡Qué plancha! Parece que le dije una pesadez. ¡No sé! ¡Ay, arsiquilla! ¡Qué amor! ¡Más grande! ¡Me trajo las jaleas! Estaba desesperada. ¡Ruperto! ¡Estas son las jaleas! ¡Ah! ¡Laurita, tenemos un asunto pendiente, Estadillo! ¡Acuérdese! ¡Sí, pero mañana lunes, acuérdese! ¡Después del fallo de la municipalidad! ¡Regidor! ¡Sí! ¡Alcibiades! ¡Alcibiades me ha prometido votar a favor del proyecto de Sánchez de la Alameda! ¡Ah! ¡Es un gran proyecto! ¡Los huevos! ¡Los huevos chimbo! Sabía que algo se me olvidaba. ¡Un bife sin huevos chimbo! ¡Por lo que la hora que esto la veo seco! ¡Permiso! ¡Sí! ¡A ver! ¡Laurita, por qué no pensaste que no estaba... ¡Ay! ¡Alcibiades! ¿Qué quería decir por eso de que en sí tiene elasticidad? ¿A qué se lo pedían? ¡Pero, el regidor Gutiérrez y yo, ¿no? ¡Comentábamos! ¡Claro! ¡Comentábamos! ¡Ah! ¡Comentábamos! ¡La falta de responsabilidad que caracteriza a alguno de nuestros políticos! ¡Ay, regidor! ¡Por favor, no se pongan a latear con la política! ¡Hay que iniciar el baile! ¡Hay que animarla, que de mes! ¡Usted no baila charles, don! ¡Ay, hombre! ¡Misía Laurita! ¡Eso queda para la gente joven! ¡Sí! 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 ¡Hazme un favor! ¡Es mi pololo! ¡Ay! ¡Qué carajo, nenda! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata tan fatal! Nadie más se disfrazó. Fue en salida. ¿Qué pasa usted? ¡Teduzco que había un error de un lado o de otro lado, jefe! ¡En fin! ¡Mamí! El baile de disfraces Es el próximo domingo ¡No! ¡Abra, por antes de ser riduculoso! ¡No, qué fe! ¡No, qué fe! ¡No, qué fe! ¡No, qué fe! ¡Ese cabolar! ¡Qué lindo tan fatal por mí! ¡Qué plancha! ¡La gente se le ha ido! ¡No, no quiero ya! ¡Por favor, no se vayan! ¿Y ahora qué hago? ¡Señor! ¡Laurita! ¡Charleston! ¡Charleston! ¡Cierto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasen conmigo al salón! ¡Ay, qué bueno! ¿Y estas mujeres? ¡Gracias! ¡Pinillo! ¿Pero qué ha pasado ahora? ¡Jobre es un médico! ¡Ayúdeme a llevarlo al salón! ¡Qué niño tan fatal, por dios! ¡Las de la pérgola tenían que ser! ¡No van a matar estas mujeres! ¡Tantas bullas! ¡No se vemos ni ha tocado! ¡Ay, Roberto! ¡Y ese la fresa inmediatamente! ¡Ah, no! ¡Ya les hago demoler la pérgola! ¡Ay, si! ¡Las de la pérgola! ¡El señor! ¡Habla! ¡Primítame que caiga! Nosotros vinimos aquí con las compañeras porque traían unas flores que se iban a colocar Sí, no le explico ni una cuestión tampoco la encarra está hecha ¡Ay! ¡El niño no la voy a sopear, la germes! ¡Son bolseviches! ¿Cómo le contraron a estas mujeres tan ordinarias? ¡Pero de esto, señora! ¡A mí nadie me viene a tratar de ordinarias! ¡Uy, de nuevo, amor! ¡A la comisaría! ¡Ay, si vienen! ¡Ay, si vienen! ¡Ay, si vienen! ¡Ya! ¡Háganme la pasajía con su alcalde! ¡Rusia, patifrúne! ¡Ay, si vienen! ¡Una mugre, su carneta! ¡Ay, si vienen! ¡Ay, si vienen! ¡Van a postergar otra vez esa cuestión del metropolitano! ¡Mire que este niño es tan fatal! ¡Pero cómo se le ocurre, pues, Laurita! ¡Para sobornar a una viudita como usted! ¡Van a postergar otra vez esa cuestión del metropolitano! ¡Y en el momento nacional! ¡Tiene flores de herida! ¡Tiene flores de herida! ¡Tiene flores del señor! ¡Tiene flores de herida! ¡Tiene flores de herida! ¡Tiene flores de herida! Cuanto oscuro el corazón, tiene flores que brindan, tiene flores el Señor. Cuanto oscuro el corazón, tiene flores el Señor. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción, tiene flores que brindan, tiene flores que brindan, tiene flores que brindan, tiene flores que brindan. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción, tiene flores que brindan, tiene flores que brindan. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción, tiene flores que brindan, tiene flores que brindan. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción, tiene flores que brindan. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción. Tenga bolsas muy bonitas para cualquier opción.